Preparaos para la batalla, héroes. El otro equipo se va a arrepentir de haber nacido. La batalla comienza en... 10 segundos. 5... 4... 3... 2... 1... Y bien, a qué esperáis. Tampur. 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 ¡Fuente disparo! Por el honor y la gloria. Más recompensas de asesino al revés de Baton. ¡Entendido! ¡Extremiso! ¡Asesinar tu pobre! ¿Talento? ¡Ja ja! Eso es exagerar un poco. Escucha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si deseáis mi favor, tendréis que correr! ¡No asesinado! ¡Entendido! ¡Tu destino termina aquí! ¡Gracias por ver si vayan a encontrar un éxito! Racha de asesinatos No está mal Sucumbe ante la horda Quereros, atacad su fuerte Eso es exagerar un poco Buen golpe Por la orma Por el honor y la gloria Me escucho ¿Quién se hará en este? ¿Quién se hará en este? Entendido ¿Quién se hará en este? ¿Quién se hará en este? ¿Quién se hará en este? Tu racha de asesinatos, A. De violencia. Todo según lo previsto. ¡Los ancestros me mendicen! Elige un talento. Te escucho. ¡Por la Horda! ¡Reunid tributo! Y debe ser. ¡Excelente! ¡No! 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 Buen golpe La tierra te reclama Os habéis ganado mi favor, Echis Vuestros enemigos sufrirán mi ira ¿Quién quiere capturar este campamento? ¡Destruí desde el cuento! ¡Sí! ¡La muerte por eso! ¿Cuál es el Battle? Elige un talento Basta No seguiré adelante sin un tributo adecuado. Adelante. Bien hecho. Fuerte destruido. Seguid luchando. Por el honor y la gloria. Por la horda. Deberíamos contar con la ayuda de esos mercenarios. Una estrategia inteligente. Tenemos que capturar este campamento. Provecería. No se puedeumingfico de algo al todo para mí. Es lo que es lo que me dijeron. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Assesinato tope! ¡Reví tributo en mi nombre! ¡Capturemos este campamento de mercenarios! ¡Una estrategia inteligente! ¡Matad a estos mercenarios! ¡Descendido! ¡Ese héroe me tiene harto! ¡Sí! Me pregunto quién se hará con esto. ¡Una estrategia inteligente! ¡Sí! ¿Le puede pegar un villo, por favor? ¡Adelante! Una estrategia inteligente. Creo que se precisa haciendo tributo. ¡El hijo maldito! Debe pasar a mejor. ¡Adelante! ¡Inaceptable! ¡Sufriréis mi maldición! ¡Tenemos un compañero de apuros! ¡Excelente! ¡Yo soy el espíritu! ¡Parece que habéis perdido un fuerte! ¡Fuerte perdido! ¡Parece que habéis perdido un fuerte! ¡Mi maldición remite! ¡Reunid tributos si deseáis mi favor! Fortaleza destruida Fortaleza destruida Fortaleza destruida Fortaleza destruida Fortaleza destruida Fortaleza destruida Por el honor y la gloria. ¡Esto acaba aquí! Asesinado. Me encanta veros correteos. Por la onda. Buen golpe. ¡Objetivo tango eliminado! Hmm... ¡Tabú! ¡Pero reintoxicado! ¡Vamos! ¡Adelante! Nuestro aliado nos necesita Una estrategia inteligente Rendid tributo en mi nombre Por la Horda Capturemos este campamento de mercenarios Entendido ¿Quién se llevará este? Adelante Ese héroe me tiene harto Contra ti Contáis con mi favor, héroes Vuestros enemigos caerán Elementos guiadme De violencia Forma la mente Rasca de asesinato Los enemigos caerán Seguida así Bien hecho, héroes.